Dentro del contrato colectivo que ya está en vigencia, existe la conformación del Comité Obrero Patronal. Estará conformado en forma paritaria. Esto es dos miembros por cada una de las partes de sus delegados. Por el Gobierno Autónomo y Centralizado Municipal del Cantón Girón, integrarán al Comité Obrero Patronal dos señores concejales, elegidos por el Seno del Consejo Cantonal y por los obreros municipales, el Secretario de Finanza y el Secretario de Defensa Jurídica del Sindicato. Es necesario que el Consejo nombre los dos representantes del Consejo Cantonal, los dos concejales, únicamente como sugeren las señores concejales, debería estar encarizado por el señor alcalde o su delegado. Por algo se puso ahí que sean dos concejales. Si usted quiere, envía a quien desee, pero yo le veo mal que el alcalde esté ahí. Yo entiendo que los concejales que puedan ir, no van a ir a inclinarse a favor del sindicato ni tampoco completo del municipio. Yo creo que van a ir en el sentido de mediar, en el sentido de negociar y llegar a un acuerdo. que jamás está buscando perjudicar a nadie, pero sí que se enrumen dentro de los términos legales, porque las decisiones que se asuman allí afectarán en bien o en mal a la municipalidad y ahí quedarán las resoluciones. Y eso es un objeto de observaciones. Algo a algo conocemos y realmente sabemos que hay algunos de los artículos en los que hay demasiados favores para los obreros. Yo creo que con el apóstol del diseño jurídico se ha mejorado bastante para en términos de justicia, ni de un lado ni del otro lado. Sin embargo, yo creo que también es hora de llegar a una solución. Porque este inconveniente, este tira y jala entre el municipio y el sindicato de obreros, está causando malestar ya a nivel de los empleados. Lamentablemente, por la falta de conocimiento, se han dado unos errores gigantescos dentro del contrato colectivo y que el contrato colectivo siempre lo que trata es de tener la máxima ventaja del empleado, del trabajador hacia el empleador. Situaciones garrafales como canasta navideña cuando lo prohíbe un 100% la ley. Situaciones como tener ropa de trabajo por más de 760 dólares cuando la ley dice 169 dólares. Situaciones como delimitar para cobrar viáticos de subsistencias, delimitar el centro urbano, que estamos entendiendo que el centro urbano son de escuelas a la redonda y ellos al salir del centro urbano, según el contrato colectivo, ya cobran viáticos de subsistencias de alimentación. Estos son los inconvenientes que se han venido arrastrando y esta bola de nieve que nos ha llegado hasta este momento, porque todos los alcaldes que han pasado siempre se han hecho los de vista a la borda y prefieren que venga a Contralorio General de Estado, haga sus exámenes especiales y salen las glosas. Señores concejales, las glosas ya están. Los señores obreros, nuestros compañeros, señores trabajadores, tuvieron que desembolsar la canasta navideña el año pasado. Pidieron hasta crédito acá al municipio para que puedan pagar. Todos los días hay problemas en talento humano. ¿Por qué razón? No porque los compañeros sean malos. O sea, no, no. Es por el conflicto de que según el contrato colectivo simplemente tienes 10 días de vacación por calamidad doméstica. O 6 días de vacación por calamidad doméstica. Cuando la ley dice 3. Porque en este sentido los señores trabajadores lo único que tienen que hacer es si recibieron en demasía es devolver. Pero en este caso a los representantes legales del señor alcalde y personas nos toca ser, somos nosotros directamente, tenemos responsabilidad civil y penal en este caso. Y por lo tanto esas glosas nos van a caer directamente a nosotros como haber hecho un acto administrativo injustificado. Por eso es la razón, señor alcalde, para concluir de que es necesario que tengamos esta situación usted y su delegado dentro de este comité y un concejal más. Nuestro procurador síndico y usted, señor alcalde, creo que en ningún momento ustedes van a estar actuando de maldad, sino está dentro del ámbito legal. Pero si conformamos el Comité Obrero Patronal, conjuntamente ellos y nosotros estaremos revisando cada uno de los mandatos y cada uno de los artículos del contrato colectivo que estén enmarcados dentro de la ley.